Música ¿Eran menores? Se ve que si, en el video está filmado uno con un casco, una moto Honda 200, 250 blanca, la vieron todos los vecinos Con el solo objetivo de hacer maldad Daño, estaban los autos de los chicos amigos, en la puerta, menos mal que nos ponían en foco la casa Así que bueno, no tenemos otra que hacer lo que sabemos que es trabajar y vivir sin justicia En el barrio de hoy ha pasado, en el barrio nos roban, roban a los vecinos, en la calle, en la vereda ¿Pero es de este tipo de hecho? No, de este tipo de hecho no ¿La primera vez que le quemaron el auto? La primera vez, andaban buscando el auto así y lo prendieron fuego Esa es toda la impotencia, la bronca, uno no sabe si hay que hacer La bronca, la bronca, se ve perjudicada la compañía de seguro que cumple Todos los que cumplimos estamos perjudicados Es así el tema ¡Gracias!